Uno menos. Además las a chupar. Con las quien guarra. Que me hago bien estos mapas, tío. Es muy pequeño. Es muy ancla este mapa, ¿sí? Sí. En cuanto tengo que ser ancla, no lo soy. Amarillas. Están en la ventana en la que he hecho el respawn, ¿sí? Ese parece en un ángulo muy guapo, tío. Tengo sedax. Relais. Está la ventana 4K 4K El escudo es la puerta de amarillas Se llevan dos veces que la voy a responer, pobre Gracias ¿Tú tú? ¿Tú tú 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 tú? Ah, mira, ahí el escudo Si lo pones al fondo Donde estás, ahí debajo de las escaleras de rojas En la puerta Ojo, ¿eh? Lo he puesto por aquí, por favor Me ha dado otra vez De una dronera que está chapada ¿Qué cojones? Muy mal, si van trox Ya, jugar en PC es que es otro nivel A consola Lo de poder inclinarse sin apuntar es muy clave Aparte de la ronda anterior también era uno menos O justo se fue a la mitad de la ronda Mirad, mirad, ese escudo de dron Voy, voy En la ventana justo Pero vaya que le he dado No le veo, tío En la ventana justo por la dronera No, no se habrá ido Joder, qué foraje Vale, ya está, Miguel Ya Me la quema Voy Roto ¿Muerto? Estoy loco, David Vale, bueno Estoy loco, David Estoy loco, nada Es que como estaba quemando He dicho, pues en lugar de entrar Entro por la ventana y lo mato En lugar de brichear Soy Fragmite, niño Sí La Thunder todo lo que tiene en CCTV Siempre he respawnado mal ¿Cómo ves eso? No parece que haya gente Tienen Bandit Vale, sí El Bandit está aquí Igual vuelve a intentar quemar Ya está roto Ya, bro Muerto, Bandit Estaba en la brecha Vale, voy a ir por rojas Muerto, Thunder Planta Porque se pago jugada, es copia ¿Cuándo? ¿Dónde? Ay, joder, tío Creo que falla este gol Con la coja Tan cerca Favela es mía otra vez Hombre Mira, es muy vergonzoso Que en dos partidas El MVP sea un soporte No puede ser esto, chicos No puede ser esto Paco fantástico ¿30? ¿Argamos Bien? Bien 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 Exacto ¡Gracias!